¡Hola! Soy Luis Alonso Sánchez, tengo 12 años y vengo a traer mucha alegría y baile a este programa. Yo nací en Chiclayo y desde muy chiquitito se me dio por seguir mis dos grandes pasiones, que son el canto y el baile. Llego desde la mejor ciudad que Dios me puede dar, mi querido Chiclayo. Cuna de la marinera, de la sabrosa comida y de la rica cumbia, música alegre como la gente de mi ciudad. Creo que este es uno de los primeros géneros que escuché, con el cual puedo alegrar a mucha gente, porque actualmente canto en una orquesta de niños donde puedo cantar este género. He visto salir a grandes cantantes de mi ciudad, que han formado grandes orquestas, como el Grupo 5, y algún día quisiera llegar a ser como ellos o pertenecer a alguna de estas orquestas. Así que ya saben, apunten mi número. Aparte de mi talento en el canto, tengo algo que me caracteriza, que es mi simpatía y mi coquetería. Y es un arma que no tengo miedo de llegar a utilizar. Quizás no esté a la altura de los finalistas en tamaño, pero sí estoy a la altura en talento. Así que mi estatura no los engaña, amigos, porque vengo a rezar. Vengo a este programa a conquistar a todos con mi talento y a demostrar que puedo representar dignamente la silla de finalista. Así que ¡vamos con todo! Señores, este retador se las trae Luis Alonso Sánchez. ¡Muy bien, Luis Alonso! ¡Qué bueno verte, pequeño! ¡Ay, ay, ay! Además, tú cantas en una orquesta allá en el norte, ¿cierto? Sí. ¿Con quién cantas? ¿Con Valeria Zapata? Sí. ¿También has venido a vengarla? No sé, no sé. Voy a ponerme a tu altura. Finalistas, ¿a quién viene a retar? Mira, todos los pequeños que han venido siempre tenían en mente retar a Yanni. Y no sé si es porque lo sienten de la misma talla o por el género. ¿Tú tienes ya una estrategia? ¿Has pensado bien? Claro que sí. Míralo, míralo. Está temblando. Escúchame, ¿y con quién has elaborado esa estrategia? ¿Con papá, con mamá? Con mamá. La mamá nunca se equivoca. ¡Tome posición! Mi querido José Luis, les deseo mucha suerte. Dejemos que la competencia comience. Pequeñito, cuidado. Ese corazón nunca hizo tu tú. Ese corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilón. Nunca imaginé que iba hasta que ya. Cuando te hacía corazón. Y cuando bailas, yo pierdo el son. Y cuando son crees y quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Y no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. Oh, es amor, oh, es amor, oh, es amor He sentido amor por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú vayas y pierdo el sol Y cuando sorres te quiero besar Y cuando un camino te puede matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor, oh, es amor, oh, es amor He sentido amor por primera vez Imaginé que iba a ser de ti Ay, señor, Luis Alonso Sánchez Qué pequeño, con gran talento, Luis Alonso Ha salido, no a comerte el escenario, a comerte el mundo El público pide batalla Perdón, perdón, perdón Pero los finalistas se están despidiendo de Yanni Los finalistas no sé por qué se despiden de Yanni Si Luis Alonso aún no ha tomado una decisión Quiero hablar con Mari y con David Por favor, que sean los más entendidos en el tema Ya escuché a Chino antes con el tema urbano Mari, ¿cómo sintió usted a Luis Alonso? Luis Alonso seguro, decidido a pelear muy bien Tan chiquitito y no sea Milano, salió con fuerza Esa es la actitud Muy bien, parece que venía de espalado De espalado De toda la actitud Mi querido Davis Creo que, Luis Alonso, creo que ratificas una vez más El gran talento que hay en nuestro país Eres un pequeño Pero con una calidad enorme Vas a tener un gran futuro Aprovecho mediante tu persona Mandarle un beso enorme a toda la gente del norte A Valeria Zapata también Que estoy seguro Que en un tiempo Ustedes son el futuro Que nos va a representar en el mundo Muchas gracias Pedro, quisiera leer tu comentario Chino, ¿te gusta la cumbia? Nuestra cumbia peruana Me encanta Y qué increíble como este niño Nos ha hecho recordar a muchos artistas Lo que es un dominio de escenario Picardía, coquetería Cómo de verdad tienes un talento maravilloso Te felicito, chamo Lo felicita, chamo Mira, Luis Alonso Mira, vamos a leer lo que dice Pedro Luis Alonso No quisiera que seas famoso a tu edad Porque estás muy pequeñito Y la fama contiva Mucha responsabilidad Y muchas cosas Pero no por eso Quiero que dejes de cantar ¿Ok? Todo a su tiempo Lo piensa Pedro Finalmente la decisión es tuya Y que Dios te acompañe Te deseo mucha suerte Ha sido un consejo muy paternal Desde el lado de Pedro Y totalmente comprensible también Al final la decisión será tuya De tu padre Porque todavía eres menor de la ciudad Señores del jurado Es momento de votar Ahora Luis Alonso Vives actualmente en Chiclayo ¿Cierto? Sí Has venido específicamente Para la competencia Claro, por supuesto ¿Cómo te sientes? El público pide que vayas A una batalla Contra uno de esos grandes Sí ¿Quisieras? Claro Señores del jurado Voy a cerrar la votación En tres Dos Uno Ahora Cerramos la votación Vamos acá adelante ¿Estás preparado? Cuatro círculos azules Te llevan a una batalla ¿Ya sabes por quién vienes? Sí Veredicto del jurado Ahora Y los saludo todavía con cacha Siguiente círculo, señor Ahora ¿Vemos el siguiente círculo? Sí Veredicto ahora, señor Un círculo más E iríamos a una batalla ¿Cuántos años tienes? Doce Doce años ¿Y cantar es lo que quieres hacer siempre? ¿Toda tu vida? Sí Con mucho cariño Para todo mi público Presente Toda experiencia siempre enriquece Vamos a ver qué decide el público Pero pase lo que pase Tu futuro es asegurado Mucha suerte ¿Hay batalla o no hay batalla, señor? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí hay batalla! ¡Hay batalla! ¡Hay batalla! Luis Alonso Por favor No quiero que la gente vaya a influenciar en el niño Que él tome su decisión ¿Ya? ¿A quién? ¿A quién llevas a una batalla? ¿Vienes por la silla de quién? De Yanni Yanni Venga acá Venga acá Ojo Que porque tenga 12 años Usted tiene que salir a dar el 1000% Porque él ha salido para ganarse esa silla Muy bien ¿Qué opinará la gente de la Alameda Chabuca Granda? Pues Yanni Vamos a verlo en este momento Estamos enlazados con toda la gente de Chabuca Granda ya Buenas noches ¿Quiénes están por ahí? ¿Reconoces algunos rostros, Yanni? Ahí está Maribel Mi amigo Milagros ¡Charito! Dios mío Toda mi gente que siempre está apoyándome Siempre está ahí gritando por mí Muchas gracias Muy bien Hola, Yanni Claro que sí ¿Quién es? Hola ¿Qué tal, Yanni? Hola, hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos toda la gente de Chabuca aquí Para desearte lo mejor, Yanni Sabemos de tu potencial Y sabemos todo lo que tú vas a ver, Yanni Te habla Marco Soriano Tu amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marco? Y estamos aquí con todos tus compañeros Que sabemos de tu valía Que sabemos que tú puedes Muy bien Hay una gran cantidad Gracias a toda la gente de la Chabuca Granda Los quiero Luego de la batalla La votación de la Chabuca Granda De la gente de la Alameda Chabuca Granda Va a ser importante también Así que saquen su celular Descarguen el app de Latina E ingresen a la web www.latina.pe Yanni A darlo con todo Acá son dos profesionales Que están persiguiendo el mismo sueño ¿Correcto? Te deseo mucha suerte Yanni a posición Lo que se viene, señor Dejemos Que la batalla Comience Suerte, Yanni Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre me persiste la misma historia Y ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir Y de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más Que eso Melancolío Vivir así es morir Y de amor Por amor tengo en la medida Por amor No quiero más vida Que tu vida Melancolío Dios mío Dios mío Dejó el alma Y algo más En el escenario Muy bien Yanni A su posición Vaya a su silla Ha dado un gran ejemplo Yanni Porque te está enseñando Que en este escenario Hay que darlo Hay que darlo todo Hay que dar el mil por ciento Y te ha dejado una gran lección Y espero Que hagas exactamente lo mismo Una competencia limpia Y una competencia justa ¿Te parece? ¿Cómo lo sentiste A nuestro finalista? Un grande Digno de un finalista Pequeñito Por favor a su posición Sí No tengo la menor idea Que vas a cantar Luis Alonso Pero lo que cantes Con la misma pasión Que lo hizo el finalista ¿Ok? Te deseo mucha suerte Dejemos que la batalla Continúe Y la protagonista De mi linda historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Y eres en pocas palabras La mejor De todas Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu defecto Bien enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Y eres la mejor de todas Para describir Que las palabras sobran Y la protagonista De mi linda historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Todo lo que te enamora Y eres en pocas palabras La mejor De todas Protagonista Mejor amante Mi amor Yo soy quien La única La única La única En mi vida Pero te dedico Esta canción Y con los cantos Mi corazón Cuando estamos solas Pero que cuando estamos solas Yo te canto Toda mi canción Fuerte el aplauso Para Luis Alonso Sánchez Nuestro retador Gracias chicas Gianni Venga por acá Luis Alonso Venga por acá No sé que vaya a decidir El público Pero creo que Que han dado una gran batalla Luis Alonso Tienes un tremendo futuro Tremendo futuro Gianni Eres un finalista nato Señores del jurado Quiero escuchar sus devoluciones Por favor de la batalla Chino Bueno al principio Tuve un poco de miedo Con tu presentación Porque de verdad Fue espectacular Y dije Gianni Pero Gianni hizo una presentación Maravillosa también Un fuerte aplauso Porque en cada batalla Demuestra De que está hecho Pero hijo De verdad que tú Lo hiciste increíble Tienes un futuro maravilloso Esa sonrisa Te va a llevar muy lejos Ese carisma Es único Así que te felicito Excelente batalla De las mejores Muy bien Muy bien Luis Alonso Bonitos comentarios para ambos Mari Luis Alonso Tú estás hecho para el escenario Entras con una seguridad No te amilanas a nada Y esto estoy seguro Que te va a dar Resultados maravillosos Y Gianni yo estoy muy orgullosa Que en el mundo tropical Exista un representante como tú Felicidades Extraordinarios todos Bonitos La gente de la Alameda Chabuca Grande ¿Cómo ha vivido esta batalla? David su comentario Luis Alonso Felicitarte Eres un pequeño gigante Del escenario Te comes Ni bien entras al escenario Te lo paseas Y lo manejas Como se te da la gana Felicitaciones Tienes un gran futuro Y no quiero Y no quiero que olvides Jamás Que esta carrera No es una carrera de velocidad No es quien llegue más rápido Sino es una carrera de resistencia Y tú Tienes mucho por recorrer todavía Felicitaciones campeón Así es No es una carrera de velocidad Efectivamente Es una carrera de resistencia Hay que aguantar Hay que aguantar Pedro quiero leer su comentario Gianni Tu potencia es tu gran tesoro Iba a decir una palabra Que me confundí Eres Es que de verdad No leo Eres muy parejo Casi lo digo Pero me confundí Eres muy parejo En todas sus presentaciones ¡Colosal! Luis Alonso Quizás Los que estén en la silla Solo jugaban A las escondidas A tu edad Lo cual es cierto Eres un showman Gianni ¿Tú qué hacías A los 12 años? Sí Jugaba a las escondidas Kiwi Bata Esos juegos de antaño Ahora todos están metidos De los celulares Háganlo Pero para votar Señores Les deseo mucha suerte Se abre la votación En 90 segundos El Perú entero Decide ¡Ahora! Nuestro querido Gianni Méndez Que vino de la Alameda Chabuca Granda A cantar este escenario Y en el primer episodio Se convierte en finalista Y sigue su sueño Cada fin de semana Luis Alonso Un pequeño gigante Eres increíble Luis Alonso Tienes un carisma Y una voz estupenda Yo creo que Esto es el inicio De cosas muy grandes Pero Pedro lo dijo En algún momento Es una moneda al aire Esta batalla Es una moneda al aire Porque cualquiera Podría estar en esa silla Les deseo mucha suerte Es el Perú entero Quien está decidiendo A través del app de Latina O a través de la web Gianni Algo que le quieras decir A la gente De la Chabuca La verdad que A mi Chabuca Granda Y al Perú entero Gracias por Esta oportunidad Y en especial También al programa Por como dicen Somos personas como ustedes Que mostramos Nuestro talento En este escenario No somos personajes Somos personas como ustedes Que mostramos En este escenario Nuestra pasión Y así va a ser Hasta el último día De nuestras vidas Muchas gracias por eso Gracias por El verdadero talento Gianni Compañerito Quieres decirle algo A la gente Allá en el norte Quedan Casi 10 segundos Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y por todo su cariño Muchísimas gracias Los amo 7 6 5 4 3 2 1 Se queda en la silla De finalista Señor Quiero verlo Gianni Méndez Lo ratifica nuevamente El Perú En la silla de finalista Celebra La Chabuca Granda Y un gesto hermoso Porque también celebró Luis Alonso También lo celebró Gracias Gianni A tu silla También lo celebraste Y eso habla De tu buen corazón Y de tu nobleza Nunca la pierdas Por más arriba que estés Nunca pierdas eso Un fuerte aplauso Porque él es el futuro Él es el futuro Muchísimas gracias Luis Alonso Vaya por ese lado Por favor Un ratito Se bloquea la silla De Gianni Y la única que queda Para ser retada Es Susan Ochoa Y el que viene Susan Viene por ti Desde un inicio Un ratito ¿Qué? 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 Gracias por ver el video